Eficiente. Se está haciendo una gran inversión. Esto que va a llegar ahora, tres aviones de Embraer, producto de los acuerdos estratégicos y de la alianza estratégica de Venezuela-Brasil, construida por el presidente Chávez y el presidente Lula da Silva. Y ahora, continuada con igual fuerza por la presidenta Dilma Rousseff y el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Que vamos a continuar construyendo una alianza profunda de beneficio mutuo para nuestras patrias. Brasil, el gigante del sur, y Venezuela, el gigante bolivariano revolucionario también. Y la meta de los Embraer en esta primera etapa son cuántos? Trece, trece mi comandante. Trece, hasta trece. Hasta trece. Habíamos hablado veinte Embraer. Veinte Embraer. Bueno, yo te ordeno a ti que inicie las negociaciones con la empresa Embraer para llegar hasta veinte aviones Embraer para Conviasa. Gracias, mi comandante. Veinte aviones Embraer para Conviasa. Gracias, mi comandante. Nicaragua hoy. Después de terminar los actos y jornadas de gobierno en la calle, en la noche voy a la República de Nicaragua, a esa patria de nuestro gigante Augusto César Sandino, a una reunión de trabajo con el presidente, comandante, hermano, bueno, leal hasta más allá de la muerte de nuestro comandante Chávez en la amistad y el amor profundo de Daniel Ortega, Rosario, sus hijos, su familia y el pueblo de Nicaragua, nuestro comandante Chávez. Vamos saliendo para Nicaragua hoy en la noche con un equipo de ministros para revisar todos los planes en el campo social, en el campo económico, comercial, energético, turístico. Llevamos, bueno, un equipo de ministros, ministras, vamos a estar trabajando mañana, domingo, todo el día en Nicaragua, que es tierra de Sandino, tierra libertaria, y sería bueno, muy bueno, está aterrizando el tercer avión. Ese tercer avión pudiera ir a la ruta de Nicaragua. El turismo es el mejor, el turismo más exigente del mundo. Así que quiero anunciar eso con el profesor Fruto Vivas. Hemos ya avanzado bastante. Él tenía diseñado buena parte de estos proyectos hace tiempo. Quiero confesarle aquí que usted sepa que el comandante Chávez cuando me nombró vicepresidente ejecutivo en octubre, una de las primeras órdenes que me dio fue vea la blanquilla, vea la tortuga y vea la horchila y revisa los proyectos que ahí elaboró Fruto Vivas y otros compañeros. Retómalos. Así que yo retomando estos proyectos siento una gran satisfacción. Estoy cumpliendo una orden, bueno, que emanó en esas últimas veces que hablamos realmente, en nuestra vida de trabajo, con órdenes expresas de nuestro comandante supremo, quien no perdió jamás de vista estos proyectos tan hermosos. Cuando yo veo aquí estos tres.